Bueno, hicimos un... cuando surgió la posibilidad de reunirnos, nos pusimos como a armar un informe más particular. Yo ya tenía analizado todos los equipos de la C y todos los equipos de la B Metro, y jugador por jugador. Con lo cual ya cuando nos dijeron de la posibilidad de la reunión, me puse a revisar específicamente los jugadores de Ituzaingó, que ya más o menos teníamos previsto. Sabíamos que había tenido, por ahí no un rendimiento muy bueno, pero sí sabíamos que había material para trabajar. Que teníamos experiencia por un lado, que teníamos juventud, que había, digamos, estaba balanceado en el sentido de que podíamos tener un jugador que podíamos hacer trabajar mejor o explotar mejor en cada línea, y eso nos daba tranquilidad. Incluyendo el arco, ¿no? Desde el arco para adelante. Entonces, lo único que le plantee a Nando en ese momento, a través de ese informe, es que a mí me hubiese gustado reforzar en el medio y volantes de, digamos, mixtos y algún delantero más. Porque también sabíamos quiénes se iban. Y a las dos semanas de empezar, Luna me dice que también se iba. Entonces, bueno, a partir de ahí ya cerramos el equipo. Sabíamos que, por suerte, vinieron los jugadores que nosotros pedimos. Y ahí empezó el trabajo. Yo sabía que eran jugadores que la polivalencia la iban a poder manejar. Que nosotros siempre buscamos eso en los jugadores, que tengan diferentes funciones dentro de un mismo esquema. Que el tema de la diferencia de esquemas la íbamos a poder asimilar bien, porque teníamos jugadores que sabíamos que iban a poder rendir en diferentes líneas. Y la intensidad es parte de un trabajo. Todo equipo puede ser intenso. Entonces, con esos tres pilares, nosotros sabíamos que íbamos a tener un equipo competitivo. Pero si me preguntás a mí, por mis hijos, que desde el día uno antes de llegar, yo vine acá para ser campeón. Voy a hacer un puente. Entre el 8 de febrero, que es el primer entrenamiento, donde se comienza todo el proceso. Y después el 21 de marzo. ¿Por qué esta fecha? Que es el 2-1 contra Real Pilar. Anteriormente el 3-3 con Claypole. Porque ese día algo grande tenía que salir. O sea, se notó el momento complicado. El equipo se estaba empezando a encontrar su fórmula, conocerse, poder incorporar tu idea. Pero que incluso cuando las cosas costaban, dieron todo. Cada uno de los chicos, incluso muchos con mucho renombre en el ascenso argentino. En querer ganar. En querer buscar algo. Además de lo que vas a decir que es trabajo. Pero trabajar trabajan todos. ¿Qué hubo entre esas semanas, a esas fechas, a esos partidos complicados, adversos, pero donde los chicos respondieron? ¿Qué trabajo hubo de parte de ustedes? Sacando la habitualidad y la normalidad, que es bastante. Por lo menos para un cuerpo técnico como el nuestro. Creo que en algún momento de esos iniciales se jugó lo que no se había creído al principio. La duda que tenían los jugadores cuando nosotros llegamos el día 1. En ese pequeño tiempo, entender que no era así. Y ver que nosotros estábamos ahí presentes de verdad. Creo que en el vestuario del entretiempo de Claypole, yo hice tres cambios de golpe. Y ahí yo siento que ellos dijeron, acá hay un técnico que vino a quedarse. Pero no por la elección. Por el cambio. Porque eso generó que después podamos empatar. Sino por el mensaje interno. Que estaba dispuesto a eso. Y que quería eso. Y ellos lo defendieron desde ese lugar. Ellos se dieron cuenta que nosotros veníamos a pelear lo mismo que querían ellos. Que era ascender. Y eso fue, creo, el condimento que hizo que la unión o amalgamarnos en todos los conceptos sea más rápido. Después hay una consecuencia que se viene después de eso. Cuando se empieza a incorporar el trabajo que tiene que ver con 11 goles en 4 partidos. Inmediatamente de eso, ¿no? 6 triunfos en 7 partidos. Y de repente, punteros. ¿Cómo se trabaja eso desde lo psicológico, no? Muchas veces que es lo importante a la hora de enfrentar cada semana. Cuando te sentís que sos el mejor y que hay equipos que te quieren voltear. Por ahí, el juicio o el análisis que hacemos nosotros desde adentro, no sigue el mismo hilo que vos relatás desde afuera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros siempre trabajamos porque el jugador tenga una mentalidad ganadora. Nosotros hacemos hincapié en eso, en hacerles entender, en hacerles creer, en hacerles sentir que ellos tienen que ser jugadores ganadores. Que son mejores, que salen a la cancha a dar todo, que entienden de qué se trata, que pueden manejar un partido, que se pueden hacer cargo de una punta. De que pueden disfrutar a la hora también de rendir en cada partido. Y eso es un proceso. Así como descreían de nosotros, en algún punto descreían de ellos. Nosotros podemos ser primeros. Nosotros podemos ganar un título, nosotros podemos ascender. Y esa primera rueda fue el trabajo. Porque después vienen tres partidos seguidos a perder, tres partidos seguidos a empatar. Y ahí es donde, yo creo, se terminó de formar ese grupo ganador que entendía que se podía hacer cargo de una punta. Que la podía llevar de principio a fin. De que lo podía pelear en cualquier circunstancia. Se unió el carácter, lo técnico, lo táctico, lo estratégico, la polifuncionalidad, el intervencionismo, la intensidad. Todo junto eso, al fin, empezó como a decir, bueno, sí, podemos, somos nosotros, lo podemos hacer. Estuvimos un paso, lo dejamos pasar. Y en el segundo semestre se notó. Perdimos un solo partido. El equipo estuvo siempre prendido. Llegó hasta el final sabiendo de qué se trata. Antes de llegar a ese momento final, se nos va la apertura, habiendo estado muchas fechas en la punta. Y vos dijiste después con las tres derrotas consecutivas. Muchos partidos sin poder hacer un gol. Llega el gol, llega el triunfo contra Argentino de Merlo acá. Y después en el descanso iba a decir entre comillas, porque casi no hubo en realidad entre uno y otro. Pero en el análisis de ustedes decidieron que lleguen Matías Caro, Jonathan Massa. ¿Qué había que mejorar, pensaban ustedes, de cara a la segunda parte del clausura con lo hecho, balanceando lo hecho en el primer apertura? Fuimos por profundizar y exigir aún más la idea que teníamos en la primera rueda. Entonces buscamos un jugador que iba a desequilibrar aún más, que íbamos a generar más opciones para adelante, que íbamos a atacar con más gente. Y que necesitábamos un jugador con experiencia, pero que a la vez de ese volante mixto, que siempre son las variables de ajuste en nuestro sistema. Porque si te pones a revisar los jugadores que siempre salían, era Goguti o Ale o el Churro, que siempre por el medio. Sabiendo que era así, necesitábamos un jugador más mixto. Porque nosotros ya teníamos a Machione o a Duré, pero necesitábamos a alguien que además se pueda hacer cargo de la pelota. Que no le temblara en las situaciones, digamos, más difíciles o en una final o en esos momentos. Y bueno, eso viene de la mano de la jerarquía y la experiencia. Entonces hay que ir a buscarlo por ahí. Además, siendo un jugador que ya tenía conocimiento con algunos del plantel. Entonces nosotros íbamos a incorporar a alguien que iba a asimilar rápido la entrada al grupo. Y Johnny creo que lo entendió de entrada. Él venía con la cabeza pensando que era un volante más. Y yo le hice jugar de punta y de delantero. Entendió, le costó al principio, pero lo entendió. Nos daba a nosotros esa mixtura de un delantero que también retrocede para recuperar y después salir rápido de contra. Entonces, bueno, creo que era el jugador ideal que faltaba por ahí para mezclar entre eso que queríamos buscar. Por ahí le tocó pagar a Nico esa posición. Pero lo supo hacer, lo supo acompañar desde afuera. O sea, le supo entrar para poder definir partidos. Y de hecho nos dio el final de la final. Y cuando vamos a analizar el clausura, es difícil de explicar esto, ¿no? Pero una sola derrota, los números hablan por sí solos lo bueno que fue. Sin embargo, Ituzangó no fue campeón del torneo clausura. Que a la hora de pensar esos días seguramente buscando, ¿no? Entre lo interno, ¿qué balance haces de por qué no se ganó el clausura? Lo estadístico dice que por un gol. ¿Hubo algo más? ¿Faltó algo más? Yo vengo de la escuela del análisis, ¿no? Y si hay alguien que se cuestiona, te puedo asegurar que soy yo. Permanentemente, todo el tiempo que pueda. Pero a veces hay un punto donde no median las palabras. Y la verdad es que sí, puedo decir, bueno, en algún momento se nos escapó un resultado. Tendríamos que haber ganado en vez de haber empatado. Haber ganado en vez de haber perdido. No nos merecimos perder 3 a 1 con Español. Nos merecimos irnos por lo menos empatados. Pero eso es un argumento para acariciarme la espalda. La verdad es que no se consiguió por un gol. Ahora tengo algo para reprocharme nada. El equipo jugó bien. Entrenó todo el año. Se rompió el alma para lograrlo. Le terminamos ganando acá de local a Doxud. No perdimos de local durante 7 meses. Entonces, el equipo mostraba una identidad del juego permanentemente en crecimiento. Bueno, a veces pasa eso. Eso tiene el deporte. Y hasta dónde vas a llegar. Creo que está bien hasta dónde llegamos. Nos tocó el camino más largo, pero bueno. Estábamos dispuestos a pelearlo. Y ahí asimilar el golpe, ¿no? Ese parte con excursionistas. Además, para todos era muy importante cómo asimilar ese golpe y cómo trabajar también desde acá. Porque desde el juego ya no había dudas de que Ituzangó lo había demostrado en la tabla general. Era el mejor equipo. ¿Cómo fue trabajar esa semana previo al partido con excursionistas? El equipo siempre tuvo mucha tranquilidad para saber a quién se enfrentaba. Creo que eso se lo daba tanto la preparación propia como el análisis del rival. Ellos llegaban a un partido con muchísima información propia y del rival. Sabiendo que iba a haber posibilidad de cambios, digamos, tácticos a nivel estrategia. De jugar de línea de tres a pasar a jugar de línea de cuatro en un mismo partido. De pasar a tener dos delanteros a tener tres. Sumado a eso, todo el análisis que sabían de los jugadores rivales. Los funcionamientos, las posibilidades de cambio. Nosotros siempre le mostrábamos dos o tres propuestas. Trabajábamos en la semana sobre dos o tres propuestas del rival. Entonces el jugador llega con otra tranquilidad, con otra seguridad. Más esa pelota en crescendo que tenía que ver con el grupo. Que tenía que ver con lo que queríamos lograr. Que tenía que ver con lo que ellos iban sintiendo a medida que iban avanzando. Que lo podían sostener a diferencia del otro campeonato. Entonces sabían que era una chance. Que obviamente se nos podía escapar porque el rival juega. Pero con una tranquilidad enorme. Y salir así a jugar una cuarta de final. O un partido único para ver quién seguía. Te da cierta tranquilidad. Y no digo ventaja. Pero además en tu cancha, con tu gente. Bueno, estaban creo los condimentos dados para poder hacerlo. Y creo que lo hicieron bien. Y siempre a todos los rivales lo tratamos con muchísimo respeto. A ninguno lo sobramos. Ninguno nos creímos mejor que ellos. Pero sí a medida que pasaban los minutos. Sabíamos que eso se tenía que demostrar dentro de la cancha. Hablaste de grupo, ¿no? Tenemos muchos jugadores en el plantel con mucha experiencia. Con muchos partidos en el ascenso. Con muchos goles, algunos de ellos. Otros, no tanto en el ascenso. Pero sí mucho en Ituzaingó, ¿no? Muchos de los chicos llegaron a 100 partidos esta temporada. ¿Cómo es trabajar eso en el grupo? Para que todos estén con la iniciativa positiva. Tirar para adelante. Y que esperen esa oportunidad con ganas, ¿no? Y no con desgano. Es un trabajo permanente. Y que quizás te ocupe tanto o más. Que aquellos que crees vos que van a interpretar mejor la idea. Tenés que estar encima. Tenés que hablar con ellos permanentemente. Tenés que escucharlos. Tenés que sostenerlos. Tenés que darle argumentos, respuestas. Porque ellos también te cuestionan. Tenés que hacerlos sentir parte. Tienen que entender que ese nosotros es real. Que el que juega no es mejor que el otro. Que el que hizo un gol lo hizo porque detrás de eso hay un trabajo colectivo. Que los defienden los resultados y esta copa a los 34. Que para que Massa sea mejor eludiendo. Tenía que tener a Fer corriéndolo hasta abajo de la cama. Que del otro lado al mono le tocó quedarse un montón de veces afuera. Y tenía que defender como el mejor de los centrales. Así con cada uno. Y cada uno logró más, menos. Con mejor predisposición. Con mayor tiempo para asimilarlo. Con menor tiempo para asimilarlo. Pero lo fueron entendiendo. Porque del otro lado veían que el mensaje era ese. Que realmente había un equipo completo. Que no eran los 11 que entraban y algunos suplentes. De hecho, pocas veces repetimos los 11 iniciales. Y de verdad que creemos en esa rotación. Que creemos que a veces hay que utilizar jugadores que están en un mismo nivel. Pero que tienen diferentes características. Y que al rival lo lastima más una cosa que otra. Y por eso tenés que elegirlo. Que no hay que dejarse ganar por el equipo que gana. No se toca. Que el fútbol es fútbol. Y no es así. Es complejo. Tiene un montón de aristas. Hay que abarcarlas. Hay que tratar de entenderlas. Hay que meterse en ese barro para lo que no entendés. Tratar de aprenderlo. Y nosotros hicimos un sistema complejo. Y eso lleva tiempo. Pero lo que sí necesita sí o sí es un grupo predispuesto. Y este grupo estaba predispuesto del día 1. Estaba disponible para trabajar. Y bueno, después sostenerlo. Sostenerlo y sostenerlo hasta el final. Porque Arroba Barrena estuvo un montón de veces por tirar la toalla. Y yo le dije, vos quedate tranquilo que vas a llegar al final. Y en el final estuvo presente. Y casi, casi define la historia. Entonces, es así. Si vos no estás preparado para el momento en el que te puede tocar, das ventaja. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Después, duele. Sí, duele un montón. A mí me dolían todos los partidos dejar gente afuera. Pero hay que elegir. Y para eso estamos. Hablaste de templanza, de paciencia, de construcción, del esperar el momento. Y eso un poco es lo que se vio a los últimos minutos el otro día, ¿no? ¿Por qué fue posible dar vuelta a una serie tan difícil después del partido de ida? Porque en algún momento tenía que aparecer todo lo acumulado. Vos cuando trabajás y revaluás y revisás, empezás a ver cambios. Y decís, bueno, esto apareció. Esto también. Por ahí en un partido te aparecen dos cosas de las tres que querías. En otro partido te aparece una de las tres. En el otro incorporaste una nueva. Pero al final apareció todo. En algún momento eso tiene que pasar. El equipo que quiere ser campeón lo tienen que definir los que lo tienen que definir. Tienen que aparecer los que tienen que aparecer. Y eso pasó. Eso acá estuvo presente. No perdieron la paciencia. Jugaron con el corazón prendido fuego, pero con la mente fría. Entendieron que no había que ganar a cualquier costo. Entendieron que no había que rebolear la pelota para ver cómo podíamos llegar. Que había que seguir un plan que tenía que ver con la apertura hacia afuera. Que por afuera los íbamos a poder lastimarlos. Íbamos a poder llegar hasta el fondo. Que en algún momento esos centros cruzados y romper las líneas íbamos a tener la posibilidad. Y bueno, terminaron rompiendo línea los dos centrales y los dos delanteros. Y en la última jugada eso apareció. Pero con tranquilidad. Todo lo que vos haces en algún momento aparece y está. Y cuando vos lo soltás no tiene fin. Me decías hace un ratito que vas cayendo de a poco en lo que logramos, en lo que lograste. ¿Qué te pasa por la cabeza a cinco días de este ascenso que va a quedar para siempre? En la memoria de todos los que fueron parte, como ustedes también. Pero en la gloria de una institución con más de 100 años. Lo logramos. Y de verdad lo creo así. Te incluyo. Incluyo a todos. A los que aparecen. A los que están. A los que acompañan. A los que cortan el pasto. O pintan una pared. O te alientan. No importa. Lo logramos entre todos. Nosotros creemos en eso. Desde lo personal creo que es una satisfacción. Difícil de cuantificar. Obviamente que mi familia está por encima. Mi mujer y mis hijos. Pero después siento que es esa sensación muy parecida a la que tuve cuando me recibí de médico. A la que tuve cuando logré empezar con esto. A esos, por ahí, esas conquistas que no solo llevan trabajo. Que tienen que ver con una decisión de vida. Que tienen que ver con planificar. Con estudiar. Con ponerle toda la cabeza a algo que por ahí no tiene que ver con tu vida anterior. Y cómo y para qué. Y esas son las preguntas que no tienen que aparecer. Como en algún momento yo me decidí a ser médico. Y alguno me preguntó. Pero para qué vas a ser médico. Y no es para qué. Es que quiero. Y acá fue lo mismo. Yo vine con el cuerpo técnico convencido. Que nosotros acá teníamos que venir a pelear algo. No había otra chance. Y así fue. Lo asumimos de esa manera. Y lograrlo. Digamos, cuesta ponerlo en palabras. Y cuando cuesta ponerlo en palabras. Y uno siente que emociona. Quiere decir que la cosa va por ahí. Espero que no sea la última. Espero que seguir progresando. Y hacer más grande esto. Pero sí me da un feedback. Una tranquilidad transitoria. Saber que todo eso que pensamos. Que ideamos. Que planificamos. Tiene un resultado concreto. Bueno y por último. Ahora que ya nos conoces un poquito al mundo. Y tú Zengó. ¿Cómo lo podés describir? Primero a la gente que conforma el club. Que son muchas y diversas. Y después también al hincha. Que tuviste que esperar muchos meses. Para poder conocerlo. Alentando acá en las tribunas. Para mí Tuzangó. Es un animal salvaje. Que se deja acariciar. Tiene ese espíritu. De salvaje. De combate. De hambre. De gloria. De querer dar batalla. Pero a la vez es contenedor. Te acompaña. Te apoya. Te quiere. Te sostiene. Detrás de esos bárbaros. Que vos ves con ropa pareciera normal. Hay gente con mucho sentido común. Con entender al otro desde lo humano. Y no desde el cargo. Con entender a los que pueden dar algo. O aportar algo. Desde la humanidad. Desde qué tenés para dar. Y nosotros con eso nos identificamos mucho. Nosotros de verdad. Que queríamos también lograrlo. Para devolverles algo. Porque nos sentimos. Desde el primer día. Contenidos apoyados. Sostenidos. Siempre con una palabra de aliento. Y nosotros sabíamos que por ahí. Se nos estaba complicando la cosa. Pero sin embargo. Bueno dale. Hay que seguir. Te vamos a bancar. Y no desde la palabra. Desde los hechos. Desde qué necesitás. Vamos a redoblar el esfuerzo. Vamos a comprar más materiales. Vamos a tener una cancha mejor. Vamos a hacer que esté más limpio. Que esté más ordenado. Que todo funcione mejor. Y eso te llena de energía. Y además te da. Una responsabilidad enorme. Y nosotros a eso no le vamos a escapar nunca. Entonces. En algún momento eso también se unió. Y al final. Como le dije también a un hincha. Que el otro día me escribió. Y que me decía. Disculpame. Que no confié. No. Todos dudamos. En la vida. Es algo natural. Hay que dudar. El que no duda. Es fanático. Entonces ese no me sirve. Ahora. No generar un juicio. O un prejuicio. No hablar por hablar. Acércate. Conocenos. Fijate de qué se trata. Qué hacemos. Y te vas a dar cuenta que. Eso que representa el club. A nosotros también nos representa. Entonces creo que. Unimos ahí. Unimos. Manera. Forma de pensamiento. Manera de trabajar. Metodología. Principios. Y eso no se da en todos lados. Y no es casual. Y por eso no es casual. Conseguir las cosas. Nadie consigue nada. Es suerte pura. El loto. No sé. El kini. Pero el resto no. Nada. Entonces. También hay que hacerse cargo. De las victorias. No solamente de las derrotas. Y nosotros. Pensamos en eso. Y bueno. Me encanta estar acá. Es un lugar. Que aprecio mucho. Que valoro mucho. Ojalá me pueda quedar mucho tiempo. Y seguir creciendo. Y que el club. Siga ganando. Y que ascendamos a la B nacional. Ojalá que todo eso pase. Pero por lo menos. Sabemos que. Algo de lo que. Creemos. Lo dimos. Y algo que los representa. Al club. Lo obtuvieron. Entonces. Estamos en paz.